¿Qué es la novela romántica? ¿Qué es la novela romántica? Escribir algo más y así lo hice. Va dirigido a personas que les gusten todos los temas que tengan que ver con la autoayuda, con el empoderamiento personal y también tiene mucho que ver con el amor. Es decir, trata el amor desde todas las dimensiones que puedas imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!